Hay presos en la cárcel, tienen de por vida, quizás sabrá Dios si vinieron un día al culto y duraron media hora hablar, ay Dios mío, tanto que hablan, ahora está ninguna de por vida, alabo a Dios, ahora lo tienen que oír obligado, y no a Dios, al verdugo que te pusieron al lado, alabo a Dios, no, no quiere oírme como el tipo que no quiso dar un dólar en la ofrenda, ay Dios mío, que termine Samuel si habla, y yo no tomo hambre, quiero ir para los chinos, aleluya, y alabo a Dios, levanta tu mano y alaba, no voy a alabar más, yo estoy cansado ya, yo lo que me quiero es ir para los chinos, que se calle y esa mujer me quiere cansar, eso pasó de verdad, eso pasó de verdad, novia, alabo, levanta la mano, no voy a levantar las manos, me quiero ir, te habla demasiado, una ofrenda, no estoy ofrenda para los chinos, oye, también ahora tengo que levantar la mano, también te lo echó para los chinos, no estoy echando los chinos, esto es para los chinos, esto es para los chinos, esta ofrenda, alabo a Dios si puede, eso fue de verdad, un culto, terminó el culto, y el tipo todavía no dicen, y el pueblo, y él estaba haciendo fila los chinos, alabo a Dios, no levantó las manos, mientras, aleluya, decían alabo a Dios, y levanten las manos, estaba ahí, peleando, aleluya, oh, gloria a Dios, con la persona que estaba alante, aleluya, porque siempre el que está aquí alante, aleluya, el que recibe los palos y al frente, oh, gloria a Dios, y ellos estaban locos por irse, y estaban paralizando el culto, porque tenía locos, loco del alcalde, porque Dios les decía, camán, camán, no te atrevas a levantar las manos, no te atrevas, aleluya, dale un chavo para la iglesia, no, eso es para los chinos, no terminó la oración, y él estaba ya haciendo fila en el chino, y llegaron aquellos, aquellos rubios, me lo, le pusieron por detrás, un revólver frío, no levantó la mano aquí, para Dios, pero tuvo que levantarla, para el diablo, cuando le pusieron ese hierro frío en la espalda, levanta la mano, y no le dieron ni alabanza, tuvo que levantar la mano, era suelta, y le sacaron los chavos, no simplemente lo de los chinos, hasta los otros también, y lo desmandaron, oh, gloria a Dios, lo mandaron sin chino, lo mandaron sin bendición, lo mandaron sin alabanza, lo mandaron, ¿por qué? Gloria a Dios, uno no sabe, gloria a Dios, el tiempo que uno va a estar en esta tierra, hay que darle las más horas a Dios, si Dios quiere darle las horas que Él quiere, que Él te levantó, Él te ha dado vida, con los chavos que tienes puedes comprar taino y medicina, pero la sanidad la da Dios, la liberación la da Dios, aleluya, la gloria que llega a tu casa, llega por medio de tu boca, no siga como momia, no siga. Yo tengo gente ahora mismo que están locos que yo me callen, si en el 2014 me quisieron, aquí yo me paraba en el 2014, y yo oía las voces de muchos, de todas partes, desde aquí hasta allá, loco por paralizarme, cállate, aleluya, y Dios me decía, sigue hablando, sigue hablando, yo fui que te levanté esta mañana, sigue hablando, te quieren matar en la casa, sigue hablando, sigue hablando, porque el diablo te quiere paralizar al pueblo, jamás, levántate, la ciudad no está huyendo, no está hermano, es que ellos gritan por los barrotes de hierro, mira, en Panamá, y en unos países que yo he oído, en la República Dominicana, en esos países, hermano, tú los ves, aleluya, la gente, los barrotes gritando, gritando, jamás, porque la libertad es libertad, y Cristo te da libertad, tú te sientes, aleluya, que tú quieres, cuando tú quieres a Cristo, tú quieres todo. Así, Carmen, como tú te sientes enferma, Dios te va a premiar, tú no te vas a morir cuando el diablo diga, tú te vas a morir el día que Dios diga, que tomé la pastilla y te la deje de tomar, el día que te tocó, te tocó, el día que me tocó, se habrá Dios y Carmen me enterra a medio mundo. Alaben a Dios, ¿verdad, Cati? Alaben a Dios. Imagínate tú que Dios te diga, Cati, ponte el uniforme de guerrera, que nos vamos para la República, y nos vamos a montar allí, aleluya, donde paren cuatro mujeres en una cama, vamos a ir al hospital de cáncer y vamos a decir que hay vida, oh, gloria a Dios, y como yo le estoy diciendo a ustedes, aleluya, Dios no está buscando gente mala, Dios no le importan los malos, Dios está buscando gente muerta para la bebida. Santo mi alma, Dios, yo me voy, yo me voy, pero mientras yo hablo, Dios me ha dicho, mientras tú hablas así, yo estoy rompiendo cadenas, estoy desatando ligadura. Aleluya, hay gente que están cansados de Dios, hay gente que usted, lo mínimo que usted se piensa, están cansados de Dios, pero mira cómo están, estoy chocado, ¿eh? Estoy chocado, hay que llevar a Dios a su casa, hay que llevar a Dios a su vida, en el cinto libre, hermano. Ahora vamos a, I feel free, I feel free, I feel free, porque yo no tengo chinchante de dos minutos al diablo, yo estoy alabando, adorando, glorificando, ensalzando, donde que tú me quieres, mañana me quieres allí, mañana me quieres allá, donde tú quieras, con zapatos, sin zapatos, con chavos, sin chavos, no me importa lo que el Espíritu diga, eso. Se hará, gloria a Dios. O sea, prisa, hermano, que hoy no voy, porque que yo en la crima voy a trabajar. No, que yo no, porque si yo tengo que ir, ay, ahora, ay, no, yo tengo que hacer un pincel, ay, no, que yo te, ay, que yo, y yo, y yo, y yo, pasen con lo que usted quiera, pero el tiempo de Dios no se lo, no se lo diga el diablo. ¡Gloria a Dios! ¿Quieres un minuto, hermano? No sea como esos cristianos, aleluya, oh, gloria a Dios, aleluya, que tienen un uniforme de guerrero, pero tienen corazón de aguajero. ¡Oh, Dios mío, aleluya, aleluya! Padre, que usted es sobreviviente, yo no sé si acá, ¿habrá alguien aquí que es sobreviviente? ¡Gloria! ¿A su nombre? ¡Gloria a Dios! ¡Ah, gloria a Dios! ¡Lleve el diablo a su casa! ¡A ver, Dios mío! ¡Déselo para su casa! ¿Cuánto lo creen? ¡Amén! ¡Déselo para su casa! ¿Verdad, Rubio? Para su casa, me voy a llevar salvación, me voy a llevar sanidad, me voy a llevar, oh, gloria a Dios, yo me voy a llevar de alegría, gozo, oh, gloria a Dios, aleluya, sí, porque el gozo de Jehová es mala, yo tengo pruebas, sí, pero la Biblia me dice que el gozo de Jehová es mi fortaleza. ¡Amén! Y ustedes se llevan, aleluya, ¿cuánto lo creen? ¡Amén! ¡Levántense de eso, de esas, levántense! ¡Wow! ¡Oíste más, levántate! ¡Se te ve estropeado! Pero Dios, y si Dios ahora mismo dice, te tienen que ir ahora mismo, te voy a vestir de guerrero para llevarte, porque la gente del Army, hermano, aunque no les puede venir con un cuento, a esos sarches, a las cinco de la vez, ¿me entiendes? Y te separan de la familia, ¡ay, amén, eh! Te llevan para los montes, alaben a Dios, la rubia, ¿eh? Y de ahí tú tienes que estar ahí, y te llevan, pasa hambre, trabajo y de todo. ¡Oh, gloria a Dios! Y aquí, en el campo de Dios, es así. Yo siento a Dios. Pero, hermano, mira, rubia, lo mejor, dale de venta a tu corazón. Y que esta noche tú salgas robada con Él. ¡Gloria a Dios! Y que tú te arrastres de allá, desde Brooklyn, vente acá. Porque hay gente que yo conozco que desde allá, ¡Gloria a Dios! De horas. Nosotros teníamos gente de Conérico que venían en los cultos de nosotros toda la noche. De Conérico, toda la noche, toda la noche, toda la noche. Y son pastores, a su nombre. ¡Gloria a Dios! Eso no, no le digan, ¡ay, qué bien! Porque ahora mismo, si aquí, si vuelve a ti y dice, mira, en Manhattan hay un cheque para ti. Tú no vas a orar, ni vas a rezar, ni vas a Santa María. No, tú vas a correr. Y a pie viene, a su nombre. ¡Vamos a ver, español! ¡Gloria! ¿Sí o no? A su nombre. ¡Gloria! A su nombre, sí, a la gloria. Pero dele lo mejor. Yo decía esta mañana, si tú le das lo mejor de ti a Dios, Dios te va a dar lo mejor de él. Porque a veces recibimos, aleluya, aleluya, cosas como los gastos. Es porque eso es lo que le estamos dando a Dios. Y de acuerdo a cuando tú lo buscas, así mismo tú lo vas. ¡Lo mira de lejos! ¡Apá, güey! ¡Hello! Yo te miro y al día, ¡eh! Y tú, en mi te ves, pues estás mirando. Vamos a dar lo mejor, hermano. Yo sé que de aquí va a salir alguien esta noche. ¡Gloria a Dios! No convertido, convencida. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! De que tienen que, aleluya, cortar los cables del diablo. ¡Aleluya! Dios, anda con tijeras. Que pasa que uno a veces, aleluya, le corta a Dios los cables y vuelve a uno y busca... Los teis negros, eso, vuelve. ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¡Aleluya! ¡Cansado! Sí, yo estoy cansada. Pero usted es la hermana. A la última mañana en mi casa. ¡Gloria a Dios! Y yo apenas podía respirar. Y ya se hacía. ¡No te preocupes! Déjame hacer un cerado. Porque el tipo me está haciendo un cerado. Yo lo voy a hacer un cerado a él. Una embocada. Dame dos o tres minutos. El muchacho me llamó. No, no te preocupes. Yo llego. ¡Huelo! ¡Santo! ¡Respiré! Cogí fuerza. Y le dije, ¡vámonos! Y le dije, ¡vamos a matar a un gigante! ¡Eh! ¡Va a ser que Dios te quiere! ¡Va a matar al gigante! Yo sé que es duro, rubia. Hoy te va. Pero esfuérzate más. Porque Dios no te tiene miedo. Y además también. Tiene miedo. Dios no va a poner cansancio. Lo va a ministrar. Lo va a ministrar. El diablo sabe. Le tiene miedo. ¡Miedo a los cristianos! Él no anda por ahí. Él anda a la celana. Me tiene la iglesia. Buscando a quien. De morar. Déjame ver. ¿Qué es? Déjame ver. ¿A quién pasa eso? ¿Tú no ves que hay gente que Dios le da a Dios igual? Porque hay un espíritu que lo controla. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Hay mujeres, aleluya, en nuestras Biblias. Aleluya, de 80 años que Dios usó. ¡Veis! Y hay gente, aleluya, mayores ya. O de gilis. Que Dios dijo, yo te voy a usar. Hermano, las preñó. Aleluya. En edades que no podían. Que estaban suportando a estar estéril. Y le dijo, no. Yo te voy a enseñar a ti que yo tengo power. Aleluya. Que yo soy Dios. Yo doy vida y yo ya quito. ¡Hello! Y yo entiendo. Aleluya. Pero hoy. Desde hoy. Usted tiene que salir por esa puerta con una mente renovada. ¡Gloria! ¡Pérate! ¡A un salio! Yo estaba cansado ya. De aquí a Aleluya. Y si yo no dormí o nada. Yo no estaba en el por nada. Gloria al nombre de Dios. ¿Verdad? Y yo también. Aleluya. A las ocho de la mañana. Había uno aquí y otro allá. Y yo le dije, yo voy para New Jersey. Yo voy. Quizá yo podía decir, llamar. No, no puedo. Estoy enferma. No, no me atende. No. Y le dije, ¡Amén! Y estaba grave. ¡Hello! No hay amén, eh. No sé si tú me entiendes, ¿verdad? Tú tienes una familia. Y el diablo le tiene ganas a ustedes. Y el enemigo. Yo termine ya. El enemigo quiere vernos en los news. Pero no en good news. En bad news. Hello. Y a mí no me va a ver. Por eso yo cuando voy a restaurar. Y como la angosta. Le estoy en una foto. Le meto una copia. Y haga el infierno. El diablo. Para que él vea que todavía yo estoy viva. ¡Hello! ¡Hello! Y le dejo saber bien claro al enemigo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Que yo estoy viva. Que yo estoy viva. Y que yo voy a seguir levantando a la gente. Pero si la gente no se quiere levantar aquí en Duenity. ¡Hello! ¡Oh, gloria a Dios! Yo te puedo traer al río a tomar agua. Pero no te puedo meter un cuchillo para que bebas. ¡Hello! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Amén! ¡Epa! Ahora sí es verdad. Déjame irme. Déjame irme. Me tengo que ir. ¡Gloria al nombre de Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo no estoy cansada de hablar. Y yo voy a hablar aunque quede uno. Y si no queda uno, todavía voy a seguirle predicando. Pero yo no sé si abajo de un banco. O como cuando estoy hablando de parte de Dios. Y cojo mi tiempo. Y digo, ¡Aleluya! ¡Sigue! 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 Que estoy trayendo, ¡Aleluya! Uno, imagínate que el domingo pasado pasó un señor por ahí que él se iba a quitar la vida. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Entonces, si yo me pongo, ¡Aleluya! A mirarle y a leerle el espíritu de usted de desesperación. Porque veo un pichón al lado de usted. ¡Aleluya! Que lo está ministrando. Entonces yo, ¡Aleluya! Esa vida se había jolcado. Porque ese hombre, ¡Aleluya! Yo decía, ¡Aleluya! Este hombre tiene espíritu. Hay un espíritu, ¡Aleluya! Que, ¡Oh, gloria a Dios! Y él testificó, después de ministrarlo, ¡Rubia! Por ahí entró. ¡Aleluya! Que él se iba cuando pasó por ahí a jolcar. Pero yo nabó. ¡Ah! ¡No ya viene! Las dos puertas estaban abiertas. ¿Ustedes estaban aquí? ¿Eso está ahí? Entonces si yo vengo y comienzo a mirar el pichón que está al lado de usted, que le está diciendo, ¡Estás cansado! ¡Te está sobando! ¡Te está beso! Y comienza a hablarte. Porque él sabe, ¡Aleluya! Que si tú te despiertas, ¡Aleluya! En la carne, ahí alabar a Dios, va a terminar en el espíritu. Y la ciudad va a decir, ¡Espérate! ¡No! Como que me están llamando. ¡Déjame bajar! ¡Ay! Yo oigo una voz. ¡Ay! Eso es de la iglesita allí. ¡Ay! Mira, dice el parano, bien grande. Y allí, ¡Aleluya! El diablo pulgando esa mente. Pero aquí hay un pueblo, ¡Aleluya! Provocando, adorando, glorificando. Y se está despertando la ciudad. ¡Aleluya! Si te ha cansado, quédese en su casa. Pero Dios está buscando a alguien que despierte. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya, Dios! 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 Duerma todo el día, hermano. Para cuando llegue el culto, ¿no? ¡Aleluya! Al menos que usted venga, ¡Aleluya! ¡Santo, aleluya! ¿Usted sabe lo que yo? Pero usted, hermano, ministrando. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Nos no dormí o nada! ¡Gloria a Dios! ¡Mi alma te hará comida ahorita! ¡Gloria a Dios en el aire! ¡Y de esto la comida se frizó! ¡Aleluya! Porque mi goal, ¡Aleluya! Es seguir adorando, glorificando y dejando de saber que voy a seguir llenando mi tarjeta con los minutos contigo. ¡Aleluya! Yo con el diablo no quiero nada. ¡Aleluya! Se me acabaron los minutos. Vamos a estar de pie. ¡Gloria a Dios!